Seguimos de caminar y venimos a una convención de... Es un concurso, es un coque-made, es un concurso karaoke, el evento que se está patrocinando por el Soke. Ok, ¿en qué conseguiría el evento? ¿Cómo podría decir el evento? El evento, claro, el evento está comparado en dos módulos, que se pueden ver, son dos módulos de hora y media, en el cual se está haciendo una presentación, se está presentando para que las personas puedan hacer karaoke, porque en este momento estamos presentando que las personas buscan pasar a calcar alguna canción. Después se va a hacer un concurso libre, donde se va a entregar un progreso de puestas. Después continuaremos con lo que viene siendo el karaoke. Después se terminará el módulo con una oportunidad de despedida y se les expresará a las personas su asistencia. Ok, entonces, ¿se debería en dos tiempos, no? En dos módulos, a partir de las cinco y media, termina el módulo, sin embargo, con el tiempo que va, este, vamos a aplazar un poco más, para que las personas puedan disfrutar un poco más de nuestro día. Ok, ¿y esto cada cuando se hace o cómo? Estamos esperando que se pueda hacer cada mes, sin embargo, si bien estamos esperando que sea aproximadamente a final de la semana. Ok, bueno, chavos, pues esto fue algo breve de lo que se hace aquí en un coffee place, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, bueno, pues en esto consiste, como bien dijo, en un karaoke que consiste en el estil. Y, bueno, pues creo que sería todo, porque ella nos dijo lo que hacen y lo que estaría en el evento. Sí.